El llamado a la disciplina y cumplimiento de cada una de las medidas para la protección de las vidas humanas y los recursos económicos es la principal tarea de todo el pueblo ante esta etapa de alarma ciclónica. Así trascendió en el Consejo de Defensa Provincial de Cienfuegos, donde su presidenta, Lidia Esther Brunet-Nodarse, precisó detalles para cada uno de los territorios. A la población cienfueguera que tiene que adoptar todas las medidas en esta fase de alarma. Las medidas que están en los planes y todas las demás acciones y decisiones que podamos estar asumiendo en cada uno de los territorios. Pedirle a la población de Cienfuegos en esta fase, tenemos más de 6.000 habitantes identificados en cada municipio que tenemos que evacuar, insistir en la disciplina, en el nivel de conciencia de cada poblador cienfueguero para que asuma hacia esos lugares que van a ser evacuados y que están todas las condiciones previstas. La evacuación de los estudiantes internos, el resguardo de los recursos materiales en los diferentes centros educacionales y otras precisiones con respecto al curso escolar se señalaron por los directivos de educación en la provincia. El lunes próximo sí no habrá clases en ninguna parte de la provincia, incluso no solo en la zona de montaña y rural, sino también en el turquino. ¿Qué vamos a hacer? A partir del martes sí se restablecen las clases para todos los alumnos. En el caso de la salud pública están garantizados todos los recursos humanos y asistenciales, además de la protección de todas las instituciones y centros del territorio. Nosotros tenemos que garantizar la atención médica de las poblaciones que por alguna situación quedan aisladas por inundaciones, por situación de la lluvia, etc. donde el papel del médico y la enfermera de la familia ahí se engrandece realmente. También la evacuación de la población que queda en estas zonas expuestas y que nosotros tenemos que acompañarla y en particular en las áreas de albergue donde brindamos todo el aseguramiento médico e higiénico sanitario necesario para las condiciones que se crean en estos lugares. Cumple cien fuegos con las medidas y acciones previstas ante el impacto del huracán Irma a nuestro país. Nailet Hernández Blanc, Notisur.